Los colores dicen algo de nosotros. Afecta el estado de ánimo, los niveles de energía influyen sobre la sensación general de bienestar. El color comunica expresa y tiene un impacto psicológico en la persona que lo ve. El color influye en el espacio y forma en que nos relacionamos con los demás, en nuestra propia energía. El color es capaz de estimular o deprimir. Puede crear alegría o tristeza. Tienen diferentes efectos en nuestra psiqui y en nuestro cuerpo. Por tanto, el color no es solo percepción. Tabigo nos da vida.